¡Salud! 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 Ayer por la tarde yo te he dicho algo como unos amigos que fue de mí ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! Ayer por la tarde yo te he dicho algo como unos amigos que fue de mí El otro se preguntaba El otro ya se reía En tu pasado, amor El otro se preguntaba En tu pasado, amor Y bailalo así Ayer te vi ¿Con qué? ¿Con qué? Conversando Ajá En el parque de Del Ircay De Santa Anita Ayer por la tarde yo te he dicho algo como unos amigos que fue de mí ¡Salud! 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 Ayer por la tarde yo te he dicho algo como unos amigos que fue de mí ¡Ahora! El otro se preguntaba ¡Eso! El otro ya se reía ¡Sí, sí! En tu pasado, amor ¡ Valg stos! ¡Vamos, vamos! Que nuestras promesas se terminó Solo yo pensaba que eras mujer, pues Que nuestras promesas se terminó Y tal vez mañana más tarde Preguntara por mi nombre Dile, no lo conocí Ya no, mujer, ya no Oye, tal vez mañana más tarde Preguntara por mi nombre Dile, no lo conocí Y báilalo así ¿Qué dirá tu corazón cuando te cuento así? Seguro que estás pasando, quererme nunca olvidar ¿Qué dirá tu corazón cuando te cuento así? Seguro que estás pensando, quererme nunca olvidar Escucha, mujer Salud, pedrino, salud ¡Epa! ¡Dile, no lo conocí! ¡Epa!